hola mi nombre es alejandra y soy su auxiliar de tareas en este vídeo les voy a enseñar dos ideas para regalar en san valentín sin más que decir empecemos la primera idea que les dejo son estas tarjetitas que se pueden utilizar para imprimir si lo van a usar de forma presencial o física les dejo en la descripción de este vídeo el archivo donde están donde están las tarjetas donde ustedes al imprimir los van a escribir a mano una película una serie estos son para película una película y van a poner aquí el minuto y el segundo en el que quieren el mensaje o tienen el mensaje especial o oculto si es una serie unánime o lo que ustedes quieran lo van a hacer de la misma manera si ustedes no pueden o no quieren o se les hace mejor hacerlo de forma virtual por así decirlo por ejemplo mandan una de estas tarjetitas por whatsapp y así sería más sencillo aquí si lo van a utilizar de forma virtual les enseñaré qué es lo que tienen que hacer primero van a seleccionar les voy a dejar una plantilla donde va a estar la que es modificable van a seleccionar aquí un cuadro texto y van a escribir la serie o película que quieran yo voy a seleccionar desde mi punto de vista unánime porque pues soy otaku así que pues ya que les voy a poner un ejemplo por ejemplo voy a poner estás aquí tu millano voy a centrarlo voy a seleccionar una tipografía y para guardarla como una imagen en formato png la seleccionamos así todo clic derecho guardar como imagen vamos a guardarlo como gente se lo voy a guardar y en pantalla les voy a poner cuando esté editando el vídeo pues cómo se ve la imagen y así la van a enviar por whatsapp o por messenger pero creo que por whatsapp está mejor y les voy a mostrar un ejemplo de que pues lo que va a hacer la persona a la que se la enviaron si ve anime entonces ya sabe dónde buscar pero si no por ejemplo vamos a anime flb la página más común de anime seleccionamos el anime que dijimos por ejemplo se hace aquí tu millano aquí ya tengo la pestaña el episodio 1 le voy a dar clic y voy a seleccionar el minuto o lo voy a buscar el minuto que dije dije el 2202 y como vieron el mensajera me gusta si sale justo en el minuto que dije y eso es lo que van a hacer básicamente yo lo hice con el anime pero si por ejemplo ustedes pueden entrar a su netflix buscar la película que ustedes les gusta que saben que tiene el mensaje que recuerdan solo pueden volver a ver la película y ya sólo ver en qué parte sale lo que quieren enviar la segunda idea vamos a hacer una placa personalizada de spotify por ejemplo vamos a buscar placas spotify personalizadas gratis y esta página que sale primero la de transparent shift puntocom pueden entrar en esa a mí la verdad se me hace raro pero yo le doy clic y no me deja mes parece que piensan que soy hacker o qué pero no me dejan porque sale que está protegida no sé si sólo me pasa a mí pero como no me dejó la página está principal entrar entonces encontré otra que se llama tuplaca puntocom que aquí también podemos hacer una placa personalizada pero no lo vamos a comprar obviamente ya que entonces así que lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar la canción y artista aquí se pueden poner con las canciones pues lo más empalagosos que quieran o si tiene una canción especial pues la ponen voy a poner una canción que me gusta del grupo queen pero la descubrí por un libro poniéndolo así me di cuenta que si selecciono los elementos se están en formato png entonces los voy a utilizar ya que si le hacen screenshot pues la calidad no va a ser buena entonces no les recomiendo mucho eso si preguntan las medidas carta en vertical después de que pasamos todos los elementos es cuando empezamos a modificarlo por ejemplo vamos a seleccionar un rectángulo más o menos que dejamos un borde blanco por si lo van a imprimir o si lo quieren enviar también está bien damos clic derecho relleno vamos a seleccionar vamos a seleccionar el cuenta gotas el borde que viene aquí clic derecho contorno sin contorno vamos a centrarlo clic derecho enviar al fondo y ya sólo vamos modificando podemos hacer más grandes algunos elementos el nombre de la canción podemos cambiar la tipografía yo quiero mantenerla como el mismo estilo entonces sólo la ponen en negritas y la hacemos más grande y aquí pueden dejar la misma imagen que es la del álbum o pueden poner la imagen que ustedes quieran en plan personalizada voy a buscar una imagen ya cuando lo tengan todo así lo van a guardar en archivo en exportar crear documento pdf o lo pueden poner en imprimir directamente y ya sólo lo imprimen como ustedes quieran eso es en el caso de que lo vayan a imprimir si lo van a enviar vamos a hacer exactamente lo mismo de seleccionar todos todos los elementos juntos y esas serían las dos ideas que les quería mostrar para regalar tanto de forma virtual como para presencial para este san valentín y con esto termino este vídeo espero que te haya gustado el vídeo si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo bye